Lulitos, en el vídeo de hoy Jueves de actualización Es una casa preciosa, mirad con el rosa palo No parece como la casa de Barbie O sea, creo que hoy somos un poquito más pobres Hoy el día es un poquito más triste ¿Qué vi yo en el vídeo? ¿Por qué no tenemos este? Mira, ahora me voy a enfadar ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Chicos, porque os traigo Jueves informativo Que ya no es informativo porque en realidad es Jueves de actualización Y es que básicamente en el día de hoy tenemos una actualización Súper chula de Adomi Y nos dicen Adomi No sé hablar inglés, a quién quiero engañar Bueno, la Queen Slander House Y pone verano en Australia Nuevo pack de mobiliario de Queen Slam Invita a tus amigos a una fiesta de verano Diviétete en Adomi Vamos a darle a jugar y vamos a comprar la casa Porque sí, efectivamente tenemos nueva casa Relacionada con la temática australiana Que es la temática que ha habido esta semanita Y la anterior por las pets que nos pusieron en la zonita australiana Y aparte pues nuevos muebles que vamos a investigar También estad muy atentos que mañana vais a tener un vídeo Construyendo con estos nuevos muebles en la nueva casa O sea, dos por uno Como siempre que os suscribáis y que dejéis muchísimos likes Y si veis que está esta casa Pues básicamente porque he hecho un minijuego Antes de la actualización me la he jugado mucho Pero lo hemos hecho Vale, pues vamos a cambiar la casa chicos Bueno, vais a flipar ¿Vosotros podéis ver la de casas que tengo? O sea, ¿esta barbaridad qué es? Esta barbaridad voy a tener que borrar un día, eh Vale, vamos a darle a comprar Y a ver dónde está esta nueva casa A ver, no la veo No, no la veo Me estoy preocupando, no la estoy viendo, eh Aquí, casa Queen Slander Vale, y básicamente esta casa cuesta 1650 bucks de tu bolsillo Creo que está bastante bien de precio Podría ser peor Vamos a hacer una foto para la miniatura, eh Que esto luego se tiene que utilizar Vale, vamos a darle a siguiente Y esta casa se ve tal que así Ya sabéis que tenéis la opción ahora De vivirla sin comprarla Para ver si realmente os merece la pena Para mí es una casa preciosa Mirad con el rosa palo No parece como la casa de Barbie O sea, creo que sí Vamos a darle a entrar sin comprarla Vale, aunque la voy a comprar igualmente Y podemos ver pues el modo de previsualización Con las cosas que viene Dios, qué bonita Qué casa tan grande ¿Estos son puertas? Estos son puertas Qué moderno todo Vale, creo que me han convencido ya Para comprarla Así que la voy a comprar A donde ten todo mi dinero Vale, vamos a construirla Y la vamos a comprar Y hoy somos un poquito más pobres Hoy el día es un poquito más triste Dios, me encanta chicos Os lo digo en serio Que no me haré yo algo aquí Que no me haré yo algo aquí Es que me parece lindísima Es que me parece una monería Sinceramente Me parece la casa de Barbie Dios, como que te dan ganas De hacer un té aquí Un té en pie con la gente Vale, pues vamos a irnos aquí Y bueno, vemos que dispone De dos habitaciones Nada más entrar Tiene una habitación pequeñita Que podría ser Bueno, si parece Lo que sería una oficina Como lo tiene aquí distribuido Y luego entramos por aquí Y es una habitación Que además tiene como zona de armario Y además tiene baño O sea, quien tuviese Quien tuviese esta casa ¿No? En plan, quien tuviese En su casa Una habitación doble Y triple ¿Sabes? Porque es enorme Con un armario ¿Sabes? En plan, tiene un vestidor Y luego tiene un baño O sea, que locura es esta De verdad Que casa de ricos es esta Luego entramos por aquí Y tendríamos lo que vendría a ser El salón ¿Vale? Y tendríamos aquí Pues la zona donde se come Y la cocina puesta en estas Que me parece lindísimo Oye, que cucada Y luego un pasillito aquí Que lleva pues A lo que podríamos utilizar Como despensa O no sé Ya iríamos viendo Me parece genial Luego entramos en esta habitación Y tenemos un baño ¿Vale? Entramos en esta otra habitación Y tenemos otra habitación Donde duermes Descanses Y haces tus cosas aquí De dormir ¿Esto qué es? Es para dormir A los bebés o las mascotas Oh, que bonito Me encanta Y luego tienes aquí por último Otra habitación Es como que Bueno, es como que no Esta casa es únicamente De una planta Cuando tú estás fuera Da la sensación De que la casa es un poquito Más amplia Pero luego Te encuentras con que No tiene más de un piso O sea, son únicamente Bueno, es únicamente un piso ¿No? No tiene más de un piso Pues es únicamente un piso Vale, Luli De verdad Que mal te explicas, amiga Y bueno, pues aparte De esta casa súper chula Que vamos a decorar Porque tengo pensado Ojo Obviamente no voy a decorar Todas las habitaciones Esto se quedará cerrado Vale, pero vamos a hacer aquí Como una súper guardería De mascotas australianas Y la gente va a venir aquí A dejar a sus mascotas Y creo que va a ser genial Pues aparte de eso Vamos a utilizar Los nuevos muebles Que vamos a ver ahora Vale, ya hemos visto Algunos por la casa Y serán solamente Los que hay Pero me encanta Que hayan nuevas cosas Porque me parece genial Vale, empezamos Con las paredes Esto lo vi yo La gente me decía Loca en los comentarios Pero yo vi esto En un vídeo Que dije Esta cosa de aquí Que es Cosa más chula Esto me pareció Chulísimo Vale, o sea Me parece genial Porque lo podéis poner Como de moldura En vuestra casa Ya que no tenga nada que ver O sea, quiero decir No hace falta Que tenga que ver Con el papel de pared Pero lo ponéis abajo Tío Y es que da un efecto De la típica pared Que lleva moldura abajo ¿Me entendéis? ¿No? Y además es que podéis utilizar El color que queráis Bueno, creo que Este, vamos a utilizar El negro Bueno, el negro No queda muy bien Chicos El color que queráis Pero menos el negro Pero yo que es un azulito No sé Me parece muy cuco Me parece súper guay Y bueno, ya sabéis Que esto lo podéis agrandar Si queréis hacer la moldura Más grande Pues lo hacéis más grande Que queréis la moldura Por arriba La ponéis por arriba Esto es según Lo que os guste a vosotros ¿Vale? A gustitos Me encanta Me parece chulísimo Me parece una monería Me parece genial ¿Vale? Aparte de esta pared Que vale 8 bugs Tenemos esta otra pared Que es como para las esquinas ¿Vale? En plan Si tú quieres utilizar Si tú quieres hacer la esquina Y ves que no te cuadra Pues a ver Pues aquí puedes ponerla ¿No? Supongo Espérate que yo estoy un poco burra Estoy un poco burra A ver si lo podemos Bueno, no sé cómo acoplarlo Porque soy un poco inútil Chicos, no os voy a engañar Pero intuyo yo Que es para la esquina Lo que pasa es que la esquina Siempre se va a tener que quedar Con un poco de separación así Que esto es lo que no me termina de convencer Pero vamos Que o así O directamente Lo dejáis como lo han dejado aquí Que simplemente lo han dejado así ¿Vale? Me gusta Me gusta Aparte estas molduras Se pueden utilizar Chicos, pues Si ponéis una columnita cuadrada Y queréis poner una moldurita Pues en una columna cuadrada Perfecta Que no sea la pared Seguro que lo vais a poder poner Y luego tenemos Pues más paredes de esquina así Para hacer más formas Por si Lo queréis poner Lo queréis que la casa Se os quede cuadrada Vale, luego tenemos Marco de puerta de Queensland ¿Vale? Que esto yo también lo vi Dije Que chulo Y la gente No, esto ya estaba No, no estaba Chavales No estaba Mirad que cosa más bonita O sea, esto me parece súper cuco Que lo vi yo en el vídeo Y dije Joli Es que queda bonito Aparte Según la distancia Lo puedes hacer más grande Más pequeño Creo que es muy guay Y encima Aquí hay otro Que no es el mismo Este ya estaba Este no estaba ¿Y este por qué no nos lo han puesto? Es este el que vi yo en el vídeo ¿Por qué no tenemos este? Mira, ahora me voy a enfadar O sea, yo estaba contenta Y ahora estoy triste Vale, esto cuesta 13 bugs Luego tenemos las plantitas ¿Vale? Las plantitas las voy a sacar en pack Porque siento que son muy chulas Y además Si queréis hacer como juego De enredaderas en vuestra casa Acordaos que podéis jugar Con los tamaños de las cosas Esto luego lo podéis enterrar ¿Vale? Y si queréis haceros la casa de enredados O alguna cosa aquí súper chula Lo podéis hacer Me parece súper chulo Sinceramente Y bueno, esta planta Me gusta menos Sinceramente Pero claro Por eso es más barata Esta cuesta 19 bugs Y la otra cuesta 27 ¿Vale? Luego tenemos las nuevas puertas Corredizas Me parecen un pasote Fijaos como funcionan Se abren y se cierran ¿Vale? No me gustan mucho En el color que se han utilizado En esta casa ¿Vale? Pero bueno Que lo podéis utilizar En el color que a vosotros Donde la gana Yo lo voy a poner ahora Blanco Yo creo que blanco es un color ¡Qué bonito! Por favor Mirad que cosa más cuca Bueno, aquí es que no se puede entrar A ningún lado Pero bueno, es muy guay Y cuestan 21 bugs Luego tenemos Refrigerador de Queensland ¿Vale? Que sería esta La nevera que ya tenemos ahí ¿Vale? Muy importante chicos No borréis las cosas que os vienen ¿Vale? Porque si no vais a llorar O sea, no borréis las cosas que vienen Que ya hay muebles aquí metidos Que valen dineritos Si vais a construir aquí Pues movéis los muebles A otra habitación Y luego ya los vais moviendo A vuestro gusto Y esto pues es genial Porque podéis jugar Con los colores que vosotros queráis Incluso puede pasar de una nevera A ser un armario ¿Vale? O sea, me encanta Que de hecho En el vestidor que hemos visto aquí Estaba puesto estilo armario Pero es una nevera Vale, luego tenemos Cuna de Queensland Que es esta cunita Me encanta Bueno, ya veis que podéis cambiar Cualquier color de cualquier cosa ¿Que esto lo quiero morado? Pues morado ¿Que esto lo quiero rosa? Pues rosa Me parece chulísimo Me encanta Y cuesta 95 bucks 98 Tenemos la mini cunita Que he visto Para mascotas Que me ha flipado Que he dicho yo ¿Esto de dónde sale? Que es muy lindo Y me parece muy chulo también Sinceramente O sea, puedes jugar Con los colores que tú quieras Incluso puedes cambiar Si no quieres que el color De el mueble sea así Pues lo puedes poner blanco El blanco queda muy bonito Me gusta muchísimo Chicos Y este cuesta Creo que ya lo he dicho 98 Por 102 Tendríamos la cama Que también me parece súper chula Porque no tenemos camas Con mantita encima Y la mantita es algo básico Yo la mantita la tengo Todo el año La tengo en verano En invierno Cuando vamos siempre Entonces creo que es un detallito Que queda muy guay Y bueno Ya veis que Como digo todo rato Se puede jugar con los colores Incluso que Mira Mi manta es rosa Que lo quieres hacer todo de un color Mirad Que cosa más cuca A lo mejor La que viene Prebase Pues no os gusta Pero habéis visto Que cambiando cuatro cosas Se ve más linda Es que me encanta Me encanta ¿Vale? Luego por 163 Tenemos La Ducha Vamos a ver que tal se ve por dentro Espero que merezca la pena ducharse Pues no merece mucho la pena Se ve todo Pues se ven aquí las rejillas Un poco raros Sácame de la ducha No me he metido aquí Quiero salir Ayuda Me está dando como claustrofobia O sea me he metido En que mal momento ¿Vale? Y bueno lo mismo Podéis cambiar la toalla de color Que oye Que a ti te gusta ducharte Con la toalla rosa Pues la toalla rosa Que tú quieres que la ducha sea blanca Pues blanca Y mirad que bonito queda Es que lo han puesto todo Como el color este crema Así como blanco roto sucio Que a mi no me gusta Así yo lo veo como más mono ¿Vale? Pero es a mi gusto Y luego ya por último Pues tenemos el comedor y bebedero Que esto es lo que menos utilizo Siempre que ponen las cosas Porque realmente Suelen ser súper caros Y podemos utilizar Otros comedor y bebederos Que más o menos Hacen lo mismo O sea realmente Bueno todos hacen lo mismo Y podemos utilizarlos más baratos Y con el cambio de color Hay muchos Así que nada lulitos Esto sería la actualización De esta semana ¿Vale? La nueva casa con los nuevos muebles A mi sinceramente Me gusta mucho Que vayan alternando Y también pongan Actualizaciones de este tipo Donde no únicamente Dependes de pets Porque es como muy guay Así que nada Dejadme en comentarios ¿Qué os parece? Dejad un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao chao